Si quieres la reconciliación entre todos los mexicanos, cruza el águila. Si quieres que nuestros jóvenes tengan garantizada su educación superior, cruza el águila. Si quieres que desaparezca la corrupción en nuestro país, cruza el águila. Si quieres que no exista más violencia en México, cruza el águila. Si quieres que el que no cumpla se vaya, cruza el águila. Andrés Manuel, presidente. Movimiento Ciudadano. Gracias por ver el video.